Hola, buenas tardes. Soy Wendy Castro de Fábrica Ropa para Princesitas. En esta oportunidad les venimos a mostrar la colección Otoño-Invierno. En Fábrica Ropa para Princesitas nos caracterizamos por desarrollar la colección con mucho cuidado para la piel de la princesita, no solamente para que esté cómoda, sino también cuidar su piel y a la vez que se vea super fashion. La colección Otoño-Invierno la hemos dividido en dos partes. Los vestidos y en todo lo que es la línea abrigadora que va desde chompas y chalecos en medio de alpaca con antialérgico para cuidar la piel de nuestras princesitas. Los vestidos, como pueden ver, son en diversos diseños y siempre cuidando que el material sea 100% algodón peruano. Nos caracterizamos porque la princesa se vea super fashion combinando telas y texturas. Los vestidos, como pueden ver, son en diversos diseños y texturas. Bueno, como nuestras princesitas siempre están corriendo, caminando y sudan, transpiran, cuidamos que la parte superior de cada prenda tenga algodón y ya las partes de abajo podemos usar diferentes texturas. Mamis, espero que les haya gustado nuestra propuesta. Nos pueden ubicar en Linio, a nivel nacional, también en nuestra fanpage, en fábrica ropa para princesitas y al 992-34-50-20. Recuerda que ser fashion es ser de princesa.